Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza, saludan. La salud comienza, saludan. Nos estamos saludando desde el municipio de Tarso, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a Rosalba Pérez y con ella hablaremos sobre cómo ha logrado sobreponerse las dificultades de sacar adelante a sus hijos mientras preparamos un ajiaco. Rosalba. Hola, Sebastián. Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Ah, pues muy bien. Ah, pero estás muy bonita. Ah, como siempre. ¿Qué tal? El qué bonito es bonito. Ah, eso sí es de adición, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué sí vamos a hacer a la ajiaco? Claro, vamos a hacerlo. Ah, bueno, porque la idea es que me enseñó esto es porque a mí me gusta mucho. Claro que sí, yo le enseño, es delicioso. Ah, entonces tú me dices que por dónde vamos a comprar las cosas, ¿o qué? Por aquí, por acá, salimos para arriba. ¿Vamos? Vamos. Vamos, pues, entonces. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, ¿cómo vamos a hacer un ajiaco? Necesitamos unas cositas, unas alcaparras, una crema de leche y un pecho. Ah, perfecto. ¿Te desean algo más? Y las mapas y esta otra cosa. Ah, ya lo otro en la roventería. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Y sería esto, entonces. Yo aquí traje bolsa para que si quieres empaquemos de una vez. Bueno. Saludos. Que están muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. 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 Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, no, no sé algo. Listo Muchas gracias, que esté bien Gracias, mamá Yo escogí la receta del ajiaco Trabajé en turismo y fue lo primero que me enseñaron Me quedó gustando mucho Bueno, Rosalba, entonces cuéntame ¿Qué es lo que vamos a utilizar para hacer este ajiaco? Vamos a utilizar Papa criolla Papa común Es como la capilla, ¿cierto? Sí, es igual Muy bien La mazorca La pechuga Crema de leche Esas son alcaparras Alcaparras La huasca Y sal Ah, bueno, entonces, bueno Vamos a lavarnos las manos para que empecemos Listo ¡Vámonos! Ya que tenemos las manos limpias y que lavamos estos ingredientes, tú me dices por dónde comenzamos Con el pollo Le quitamos el cuerito Y vamos a cocinar Listo, muy bien Entonces arrancamos con esto Claro Listo ¿Y qué te parece si mientras tanto vamos metiendo esta crema de leche ahí a la nevera para que no se nos dañe? Claro que sí, buena idea ¿Sí? Sí Sí Entonces, ¿qué podemos ir adelantando mientras se cocina este pollo? Vamos con las papas ¿Con las papas? Sí Bueno, ¿y con cuál de las papas empezamos? Con la papa capira Ajá Entonces, mira, ¿qué tal si tú me muestras cómo es que te gusta? Y pues yo ya te voy ayudando Claro que sí, vale ¿Y la picamos cómo? ¿Así en pedazos grandes o te gusta pequeñita? No, me gusta pequeñita, delgadita, para que cocine más rápido Dale, entonces yo le voy haciendo aquí mientras tanto, mientras tú vas pelando entonces Claro que sí ¿Listo? Listo Bueno, Rosalba, ¿y cómo está compuesta tu familia? Ay, mi familia, soy madre de seis hijos ¿De seis hijos? Sí, seis hijos, sí Siempre tuviste bastantes Ah, hay muchos ¿Cierto que sí? Le heredé a mi mamá ¿Verdad? ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá? No, somos quince Somos quince hermanos Yo también vengo de familias grandes Ay, tan rico Sí Yo quería conocer de qué manera Rosalba logró salir adelante ante situaciones tan difíciles en su vida y teniendo una familia tan numerosa De todo, de todo se ve cuando una familia numerosa Entonces tú le heredaste pues a tu mamá ese gusto para las familias grandes Ay, sí, claro Yo tuve cinco hijos con mi primer esposo De ahí mi primer esposo, él falleció Sí Y entonces cuando falleció tu primer esposo, digamos que tus hijos estaban muy pequeñitos ¿O cómo fue eso? Yo quedé embarazada Ah, tú Yo quedé embarazada ¿Tú estabas en embarazo cuando él falleció? Sí, yo estaba en embarazo Sí Esté muy horrible Claro, porque eso tuvo que haber sido pues, bueno, tener un momento de bastante sensibilidad Donde uno antes quiere estar más acompañado Claro Pues Urgecio, entonces ¿cómo hiciste pues como para salir adelante en esa situación? Ay, gracias a mis cuatro hijos mayores, ellos me dieron mucho apoyo ¿Verdad? Sí, bastante apoyo que me dieron Entonces el uno empezó a comprar que los pañalcitos, que el vestidito De todo me dieron Sí De todo me dieron ellos para ese niño O sea que no te faltó nada pues Nada, nada Gracias a tus hijos Nada, solo me faltaba pues como tenerlo a él ahí Claro Pero el resto con mis hijos, los mayores, de todo me dieron La relación con mis hijos ha sido una relación muy bonita Todos nos hemos ayudado, siempre me han apoyado para salir adelante Te mira que si tú en ellos empezaste a inculcar esa preocupación por el otro Que estuvieron juiciosos Mira también, en ese momento que tú lo necesitabas, ¿cómo estuvieron ahí acompañando? Más me apoyaron Bueno, entonces ya en medio de ese momento difícil y el acompañamiento de tus otros hijos Ya nació tu bebé Sí, nació un niño Sí Un niño muy lindo Ay, qué bien Y entonces, bueno, ya después ¿qué pasó? Ah, ya después al tiempo Conseguí un novio ¿Sí? Sí Conseguí un novio Ajá Tuve otro niño con él O sea, que ahí fue que completaste los seis Ahí fue que completé los seis hijos Ajá Ajá Entonces, bueno, ya entonces uno, ¿cómo va pues adelante con algo con una familia tan grande? Porque es que mira tantos hijos, ¿cierto? Si muchos dicen, no, ya dos son muchos, ahora tú con seis, ¿qué tal? Ay, no Ay Pero chévere, te gustaba y te parecía rico Sí, me gustaba Ya después de tenerlo rico Ajá Una vida muy buena con ellos Me he entendido muy bien con ellos Han sido muy buenos hijos Ajá Tengo nietos ¿Sí? ¿Cuántos nietos tienes ya? Ay, tengo, voy a usar diez nietos ¿Diez nietos? Diez nietos O sea, que tú tienes una familia muy grande Ay, no, del todo Súper grande Eso es muy rico Listo, esta ya está lista Ajá Ahora vamos entonces con cuál, con la criolla Sí, con la criolla Que esa es la que nos ayuda a espesar Sí, esa es la que se deshace Sí, ya se deshace y queda espeso, queda rico Ah, listo, muy rico Entonces, igualito Muéstame entonces cómo Esta es la que necesita partir en tajaditas Ajá Se parte en cuatro Porque esta ya cocina más rápido Ah, más fácil todavía, ¿cierto? Sí, claro, más fácil Ah, entonces me decís que yo la voy partiendo Mientras sigues pelando Claro que sí Bueno, pero ya empezó como a pitar la olla, ¿cierto? Sí, dejemos la que pite en los 10, 15 minutos Ajá Y ahí le echamos todos los ingredientes, las papas Ah, metemos ahí todo juntito para que empiece a cocinar Ajá, todo, eh, cocina junto Listo Listo, aquí ya salió todo el aire Ajá Entonces, ¿qué le vamos a echar? Vamos echándole las papas ¿Sí? Sí Bueno, ¿y esta mazurca todavía no? Esa mazurca sí Yo la voy picando también para agregar Mientras yo la voy echando esto Ajá Listo, aquí ya nos quedó todo mezcladito Ya todo quedó bien robertico Ajá Todo quedó muy rico ¿Qué hacemos aquí entonces otra vez? Ah, ya la volvemos a montar al jugón Por otros 10, 15 minuticos ¿Sí? Sí Muy bien Bueno, esto es con paciencia para que nos quede rico ¿Cierto que sí? Sí, sí, es con paciencia para que nos quede rico ¿Cierto que sí? Así es Sí, bien bueno Cuéntame, entonces, ¿todavía estás pues con este novio que me dices que te conseguiste con el que tuviste el último hijo? No, ya no estoy con él ¿No? No, nosotros nos separamos Vieron que las cosas no funcionaron, ¿cierto? Sí, no se daban, entonces no ¿Para qué insistir? Eso porque digamos, uno está ahí luchando, haciéndolas como todo lo posible para que las cosas salgan y funcionen Pero también hay momentos en donde uno tiene que, si no somos felices juntos, también hay que empezar cada uno a buscar su camino y a buscar su felicidad Sí, cada uno por su lado ¿Lo crees? Sí Y afortunadamente has tenido entonces el acompañamiento de tus hijos y han estado ahí apoyándote Sí, los hijos nunca me han dejado, siempre han estado pendientes de mí, siempre, mucho apoyo en ellos Listo ¿Bajamos entonces ya al pollo? Sí, ya, ya está ¿Cierto que sí, ya está final? Sí, ya está, ya está Entonces, ahora sí, a desmechar, ¿cierto? A desmechar, sí Y entonces, Rosalba, cuéntame Entonces, te tocó hacer pues muchas cosas después de las separaciones que quedaste con tus hijos Te tocó pues ponerte a buscar como te las rebuscabas para sacarlos adelante Claro que sí Imagínese que un día me dijeron, ¿usted sabe coger café? Yo dije, yo no sé, pero aprendo Sí Ahora vamos, arranqué y fui capaz Entonces, te dedicaste fue a coger café A coger café Después de coger café, me dijeron también, ¿usted es que puede traer el cabello? Yo soy capaz ¿Y qué tenías que hacer? Manejar turismo ¿Turismo? Muy duro Mira, una cosa tan distinta Sí Después de un cabetalayer me pongo una casa Me tocaba hacer de todo en la casa Arreglar casa, barrer, trapear, cocinar, de todo Y también dijiste, sí También se ha hecho fácil y me le medí Sí, sí, no sé, aprendo Y me le medí, fui capaz Mira que eso también se trata, ¿cierto? De entender que nosotros somos saludables cuando aceptamos esos retos que nos da la vida Y cuando nos afrontamos así con positivismo y con toda la actitud Pues pensando en nuestras metas para poder salir adelante Claro que sí Lo importante es mostrar ganas de hacer las cosas El pollo que le adicionamos a la giaco nos aporta una proteína de muy buena calidad Y además tiene ácido fólico y niacina Que nos ayuda para el buen funcionamiento del tracto digestivo, de la piel y del sistema nervioso Bueno, entonces después de esta desmechada del pollo, ¿qué más nos hace falta? Nada, ya, servir ¿Sí? ¿Ya servir y listo? Sí, servir y listo Bueno, vamos a ver qué tal nos quedó Quedó muy rico Esto tiene que haber quedado bueno No, es que quedó muy bueno Marquete, buen provecho Gracias, amigo Bueno, y entonces tú solamente te dedicaste a trabajar O también sacas un tiempo para ti, para hacer otras actividades en el tiempo libre Sí, yo hago crochet ¿Croche? Sí ¿Esto qué es como tejiendo así con las agujas? Sí, con las agujitas ¿Y eso no es más difícil? No, no es más difícil, ¿qué le enseño? ¿Sí? Sí Ah, pero si me tiene paciencia de una Claro que sí, todo lo que sea necesario de paciencia lo tengo Ah, no, vale Pues entonces si quieres terminamos acá y vamos Claro, terminamos y vamos Listo de una Listo Entonces tú hiciste esto Sí, eso lo hice yo Pero yo no me imagino que vamos a hacer una cosa de estas ya tan elaboradas No, eso tanto no Porque es que mira todo este detalle, todas estas cositas Todo eso es con paciencia ¿Cierto que sí? Es paciencia y mostrarle ganas a aprender Así es Bueno, pero entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Empecemos haciendo cadeneta ¿Cómo es la cadeneta? Coges la tuya y la envuelves así Luego le das una vueltica acá ¿Cómo una vueltica? Acá así Sí, sí Le metes la aguja Mira ¿Cómo coge la aguja? Así La coges así O como se sienta mejor Ajá Sí Le haces así Mira Ah, es como meterme por debajo Sí La saca Y jala Y jala ¿Esto es? Eso es De paciencia De mucha paciencia ¿Cierto que sí? Sí Ajá Entonces Vuelve de nuevo ¿Tú todavía estás trabajando en lo de turismo que me contaste ahorita o ya estás en otras cosas? No, yo ya terminé lo de turismo, ya me puse a trabajar de cuenta mía ¿Sí? ¿En qué estás trabajando ya? Tengo un puestecito de comidas rápidas Ah, pero qué bueno Claro Eso siempre debe ser bien exigente, ¿cierto? Eso debe tomar bastante tiempo Mucho, mucho tiempo y mucho amor para las cosas Ajá Que las cosas queden bien, todo salga bien Ah, bueno, pero muy rico entonces que ya estás en algo tuyo ¿Cierto? Pues como empezando a construir Sí, el anhelo más grande que tengo es como hacerlo crecer Y muy seguramente si te vas dedicando a eso y le vas metiendo bastante energía y esfuerzo Lo vas a conseguir, ¿cierto? Yo sé que sé con la ayuda de Dios Yo creo que eso Eso va a suceder Claro que sí Eso es como esto, mira, muy seguramente inicialmente ve que eso parece como muy enredado No A ver complicado, pero eso con paciencia y con dedicación Mira esas cosas tan bonitas que no pueden lograr Ajá, y claro, todas las cosas que se han hecho La resiliencia o esta capacidad que tiene Rosalba de salir adelante a pesar de las dificultades Se ve muy fortalecida en que ella tiene una muy buena autoestima Además cuenta con creatividad que le ha permitido incursionar en diferentes campos laborales Y además vemos que ella se relaciona muy positivamente con los demás Rosalba, ¿qué dicen tus hijos de que ahora estés trabajando con mi hija rápida? ¿A ellos les gusta? Sí, a ellos les gusta, están muy contentos Sí, ellos están contentos Me han apoyado mucho Y sobre todo que también te ven contenta a ti, te ven entretenida ¿Cierto? Sí, a ellos les ha gustado mucho Y porque mira que ya por ejemplo ellos en algún momento Como me contabas con el embarazo que tuviste Pues ellos te pudieron a te apoyar en ese momento Sí Pero ya entonces tú también estás teniendo la oportunidad de apoyarlos a ellos, me imagino Sí, más que todo a un niño que tengo de natación Con eso he logrado darle los uniformes Yo con esto como sea, lo saco adelante, eso es lo que a él le gusta Hay que sacarlo adelante y los hermanitos también lo apoyan mucho También me ayudan para él Ajá, entonces mira como todos trabajando pues como en equipo y en conjunto Y tú sin desfallecer diciéndonos que yo soy capaz, yo tengo las capacidades para hacerlo Ah, sí Pues está logrando pues que él pueda cumplir sus sueños, ¿cierto? Sí Es que mira, pues eso también es rico ser conscientes De que nosotros somos saludables cuando confiamos en nuestras capacidades Cuando enfrentamos todos esos retos que traen el día a día Cuando recordamos que nuestras metas y nuestros sueños son más grandes Y que vale la pena luchar para conseguirlos Ajá, sí, esa es la verdad, sí Es como dicen, la unión hace la fuerza Ajá, ajá Y si entre todos nos colaboramos pues mucho más fácil podemos alcanzar esas metas que tenemos como familia Y apoyar a las personas que queremos Sí, eso es así, así es Bueno y entonces con esta cadeneta que podemos hacer, o ya que sigue Ya con esta cadeneta podemos empezar a hacer un gorrito, una carpeta, un bolso Bueno, pero entonces esta que toca como desbaratar un poquito y volver a empezar Sí, se vuelve a empezar, pero ya no tan larga la cadeneta Ajá Como el ombliguito Sí, así, todo con paciencia Si uno no se puede desesperarse No, para nada Y eso es como en la vida, a veces toca desbaratar, devolverse, coger impulso, mirar por donde se sigue y continuar Y continuar, sí Lo que más disfruté con Sebastián fue hacer el ajá, con el enseñarme a echar el pollo Tuvo la oportunidad de conocer mi casa, conocer a Tarso y le gustó mucho Yo con Rosalba aprendí que la paciencia y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestros sueños A pesar de las dificultades que encontremos en el camino Yo me quedo compartiendo con Rosalba desde el municipio de Tarso Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar Gracias por ver el video Gracias por ver el video